No olvídate rey, en la palabra celoso no cabe aquí Tu boca mi fidelidad, ay yo busco mi felicidad Pero no olvídate rey, del loco paranoico no me date más No trajes un adorno para nuestro amor Que hace más divertida nuestra relación Un loco paranoico no me date más Más loca, paranoica, haré tu y algo más Terror cometido, ay yo sé la luna Que lo único que quiere es mirar hoy en mí Pasamos la vida brillando y amando Mirando y rescatando nuestro amor al fin Ya me dio un besito y me gritaste no Pero fue inevitable, el silencio llegó Y en un beso profundo nuestro amor y voló Voló y voló y el mundo estalló En un beso profundo nuestro amor y voló Voló y voló y el mundo estalló ¡Vamos, Uri! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos, Uri! ¡Dale, poquita! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos, Uri! ¡Eso sí! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos, Uri! Tú eres mi razón de ser Ay, yo soy tu realidad también Pero olvídate, reina Tú dices que quiero escapar Ay, pero olvídate, reina De loco, paranoico, no me has de tildad Locura es un adorno para nuestro amor Que hace más divertida nuestra relación Loco, paranoico, no me tardes más Más loca, paranoica, eres tú y algo más Error cometido Ay, que se la duro Que lo único que quiere es mirar hoy en mí Pasamos la vida Pillado y amado Rambiando y rescatando nuestro amor a ti Cada vez tú me sigo y me gritaste No, pero fue inevitable El silencio llegó Y en un beso profundo Nuestro amor y voló Voló y voló Y el mundo en el de yo Y en un beso profundo Nuestro amor y voló Voló y voló Y el mundo en el de yo Muchas gracias Para ustedes con mucho cariño Los tiernos del Vallenato Fuerte el aplauso Muchas gracias